Hola, buenas tardes, bienvenidos a los diarios de Gordón. Bueno, aquí estoy, me he sentado en la colina, al lado del monte, el monte aquí, he estado con los perros y todavía estoy con los perros ahí, una y el otro, se ha pidado, y hoy hace un día, hace un día caluroso, es que ha hecho mucho calor hoy, pero hace dos días hacía un frío terrible, entonces ahora estoy muy a gusto aquí, muy a gusto en el campo, son las seis de la tarde, entonces no hace un montón de calor, pero está bien, y así es, las estaciones de España, bueno, de la zona de Madrid, son de, hasta diciembre puede hacer calor, yo recuerdo muchas veces en la Navidad un día con 20 grados, al principio no, por la mañana no, hace frío, y por la tarde hace frío, pero durante el día, cuando coge un poco de fuerza el sol, hace calor, y me encanta, mira, he visto a Douglas abajo, está abajo del todo, y no debería estar abajo, debería estar conmigo, ahora sube, ahora sube, ahora sube, sí, y lo que me gusta de esta estación, el otoño, es que ya vuelve, vuelve lo verde del campo, poco a poco empieza a crecer la hierba, es que, porque en el verano, todo está, aparte de los árboles, que siempre, todo el año se ven de color verde, pero el resto del campo, amarillo, amarillo, puro, pero ahora no, ahora no, tenemos este periodo de, desde octubre hasta diciembre, pero luego viene, viene enero, febrero, y son meses muy duros, de mucho frío, suele llover mucho, y si no, pero hace mucho frío, hasta, por aquí, hasta menos cuatro, menos seis grados, entonces sí hace frío, la diferencia, entre el frío de Madrid, y el frío de Inglaterra, por ejemplo, es la humedad, nada más, aquí no hace tanta humedad, así que el frío no parece ser tan frío, pero, aparte de eso, sí, son inviernos duros, gracias a Dios, son inviernos cortos, no muy largos, bueno, en Inglaterra, no sé qué narices está pasando, pero, pero los inviernos empiezan en agosto y terminan en junio, algo así, ¿no? Pero aquí no, aquí no, todavía tenemos estaciones muy, muy destacadas, muy distintas, y me gusta. Hoy estoy solamente con un suéter, y fácilmente podría haber salido en camiseta, pero bueno, es un mes tonto, el mes de octubre, porque nunca sabes qué ponerte, como abrigo, chaqueta, suéter, camiseta, no sé, pero bueno, los estudiantes de la semana pasada en el curso de inmersión, muchos, y los chicos venían en pantalones cortos, ¿vale? Y es normal, ¿eh? La gente viene a España esperando calor, y muchas veces en Madrid, o lo tienes demasiado, tienes demasiado calor, o no suficiente, depende, depende. Como creo que he dicho antes, que mi hijo suele venir en febrero, en febrero es un mes horrible, y vienen en pantalones cortos, y a veces en calcetines, y pienso, ¿en qué mundo estás viviendo, chico? Que no es normal, eso no es normal. Pero bueno, y hay un montón de moscas, cuando, lo que he notado, cuando hace calor, de repente, ¿sabes? Ha hecho frío unos días, y luego hace calor, salen las moscas. ¿Dónde están cuando hace frío? ¿Dónde se meten? ¿Dónde se meten? Porque, obviamente, no han muerto, ni nada, están, y luego hace un poco de calor, y ¡buah! Y encima, cuando salen, salen tontas, de meterse por todos los agujeros del cuerpo, la nariz, las orejas, los ojos, los pobres animales, por ejemplo, los caballos, tienen un, lo tienen terrible, con las moscas en la cara, y eso. Entonces, solo eso, quería pararme, y sentarme, y hablar un ratito, y para que veáis el campo un poco, bueno, ya habéis visto este campo muchísimas veces, claro, pero esa es la urbanización, y yo creo que desde aquí, bueno, no se ve esa casa, a ver, esa casa allí, esa, es la casa de los vecinos, y vivimos detrás de ese árbol, ¿sí? Bueno, entonces chicos, os dejo, y voy a volver a casa, y nos vemos la próxima vez, hasta luego, adiós.